¡Bien! ¡Ya debo irme! Estos cheques gigantes nos entregan por sí mismos. Muy bien amigos, demos un fuerte aplauso al verdadero Contralor. ¡Bien! Conozco una licorería donde podemos cambiarlo ahora mismo. ¡Bien! Lo que pasó en Piura es increíble. Decenas de personas hicieron largas colas, no para abastecerse de productos de primera necesidad, ni mucho menos, sino para comprar cajas y cajas de cervezas, sin prever el caos que originaría una distribuidora de cervezas del distrito de Castilla. Volvió a abrir sus puertas, pese al estado de emergencia, permitiendo las medidas de aislamiento, las personas de inmediato salieron a sus casas para comprar cervezas en grandes cantidades y esto se descontroló, como vemos en las imágenes.